Comisipan mo, hanggang viernes. Alicen... Kung gusto mong mahanap ang driver, lumayo ka kay Alicen. Sasabihin ko sa'yo kung sino yung witness. Basta siguruhin mo hindi ka na mahanap ni Alicen. Pag-isipan mo... hanggang viernes. Alicen... ¿Qué es lo que debería de hacer? No puedo hablar de eso. Pero si es verdad, hermanos, me hacía el bar. Ako'n me hacía el bar. No, 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 no. Legal seal nyo. Es el que se hacía en los papeles. No, 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 no. Eh, porque... Sabi nghe de mi amigo, necesito para la contrata. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo iban a dar? ¿Muy salga'y a un tax fraud A la tagbibenta de smuggled na ala? ¿No lo alam? Ojalá, ¿qué tal? ¿No? ¿Tagón si Mr. Choon? Si es mi opinión. ¿Qué tal? ¿No? ¿No? ¿Y eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.